A continuación vamos a ver cada una de las etapas o los pasos para la elaboración de este bioabono. Inicialmente tenemos la disposición de un material ruminal que es la base del material orgánico que se tiene en cuenta para poder tener nuestro bioabono final. Es un producto inocuo, estable, con minerales y microorganismos para que pueda ser utilizado en la mayoría de los cultivos a nivel nacional. La descripción del proceso para la obtención de este bioabono según la norma 270.412.031 es, primero tenemos la disposición del material que nos la hace una volqueta diariamente. Estamos disponiendo material ruminal que es el que se obtiene después del sacrificio de las reces en el frigorífico de Río Frío en Florida Blanca, Santander. Esa disposición de material es de 16 toneladas día y obtenemos en material 8 toneladas día según la norma y como hay una merma, entonces es del 50% para obtener 8 toneladas día de material ya procesado. Después de la disposición del material, hacemos los volteos correspondientes con un equipo que se llama BOCA. Dos o tres veces a la semana se hacen esos volteos revisando frecuentemente los parámetros necesarios como son humedad, temperatura y teniendo en cuenta que como es un proceso aeróbico, necesitamos aireación para que los microorganismos puedan reproducirse y respirar mucho más fácil. 90 días después de hacer estos volteos y de haber dispuesto el material, entonces pasamos al área de secado. El BOCA pasa ese material al área de secado donde empezamos a adicionar los microorganismos benéficos que los estamos reproduciendo también acá en la planta. Varias cepas que han sido aisladas como quimoresistentes, estos microorganismos benéficos nos dan una carga microbiana muy buena a este bioabono y los aplicamos según la norma establecida. Posteriormente, ya estando seco ese material, se hacen volteos con el motocultor para que pueda airearse también. Tenemos también dispuestos unos ventiladores en el techo que nos ayudan con este proceso de secado. Una vez esté seco, entonces procedemos a tamizarlo o a cernirlo. En ese espacio es donde se mezclan los minerales y también nuevamente se mezclan microorganismos benéficos. Los minerales son pesados según la formulación interna establecida y de acuerdo al protocolo que está también previamente establecido. Luego se pasa por una banda transportadora. Inicialmente se muele antes de pasar a la banda para que esta mezcla quede homogénea y no la transporta una banda que va donde está el equipo de empacado. Posteriormente, entonces empacamos en sacos de 40 kilos. Pasamos a pesar en la báscula y lo último que hacemos es coser este saco para poderlo entregar al productor directamente. Estamos en el área ya de mezclado y empacado donde vemos la obtención de un producto totalmente inocuo, estable, con una temperatura ideal lista para ser entregado a todos los agricultores que lo puedan aplicar en sus cultivos porque le van a proporcionar primero una buena carga de microorganismos y también elementos nutricionales. Este producto tiene todos los elementos, tanto mayores, secundarios y menores, lo que me garantiza que puedo aplicarlo en todos los cultivos para obtener un producto más limpio y de mejor calidad. El manejo de los lixiviados se canaliza por tubería y se trae a unos biodigestores. Hay un proceso anaeróbico contrario al anterior donde 21 días podemos obtener un biofertilizante que lo podemos utilizar también para agricultura. Pero acá en este caso nosotros producimos gas metano que se utiliza o se quema en su defecto para que no sea emitido a la atmósfera y no sea un contaminante. Pero quería destacar pues el manejo de los lixiviados que sí se les da un manejo especial que es por medio de estos biodigestores y obtener, como les decía anteriormente, un gas que nos sirve a nosotros acá para unas operaciones, para manejar algunas calderas ya de la empresa de sacrificio como tal, Colbit. Y nosotros a la final obtenemos ese biofertilizante que también tiene un valor nutricional muy bueno.